Los 5 mejores neceseres térmicos para plancha de pelo La plancha de pelo profesional GHD Gold es sin duda una de las mejores que he usado. Su tecnología Dual Show hace que se adapte perfectamente a mi tipo de cabello, y es capaz de alisarlo o hacer ondas en muy poco tiempo. Además, su diseño elegante y ergonómico la hacen muy cómoda de usar y transportar. Me encanta como deja mi cabello suave y brillante, sin causar ningún daño. Definitivamente recomendaría la GHD Gold a cualquiera que busque una plancha de pelo de alta calidad. Estoy muy contenta con la funda térmica negra de Steinark para plancha. Me encanta la manera en que esta funda protege mi plancha del cabello de posibles daños, y también mantiene mi área de trabajo organizada. La funda es muy fácil de usar y la calidad es alta. Además, es muy elegante y atractiva. Yo la recomiendo a cualquiera que busque una funda de protección para su plancha de cabello. Soy una amante de las planchas de pelo GHD, y no puedo estar más feliz con este neceser térmico y funda de transporte. Es perfecto para llevar mi plancha conmigo a donde sea que vaya, sin preocuparme por dañarla o por la falta de espacio en mi bolso. Además, es compatible con varios modelos de planchas GHD, lo que lo hace aún más versátil. La calidad del producto es excelente, y puedo decir que efectivamente protege mi plancha del calor gracias al material térmico que tiene. Recomendaría este producto a cualquier persona que tenga una GHD, y necesite un estuche para transportarla de manera segura. Estoy enamorada de mi mini plancha para el pelo de Fari. Es perfecta para llevar en mis viajes, ya que incluye un neceser de viaje para protegerla. Además, con su alisador de cerámica turmalina de doble voltaje, puedo usarla en cualquier parte del mundo. El color morado es muy elegante y femenino. Pero lo mejor de todo es que deja mi cabello suave y sin frizz en cuestión de minutos. Definitivamente recomiendo esta mini plancha para todas aquellas personas que buscan un cuidado perfecto para su cabello mientras viajan. Me encanta mi nueva GHD Gold Take Control Now. Esta plancha de pelo profesional es increíble. La tecnología Dual Zone mantiene un calor constante y uniforme, lo que significa que puedo alisar mi cabello sin tener que ir una y otra vez por la misma sección. Además, la edición 2022 en rosa es súper elegante y llamativa. Definitivamente vale la pena el precio, ya que mi cabello nunca ha tenido un aspecto tan saludable y brillante. Recomiendo fervientemente esta plancha a cualquier persona que quiera una herramienta de peinado de calidad. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!